Ya saben que el humor cuando hace calor también es una recomendación muy interesante, nos ayuda a olvidar las holaneras que tenemos encima y estas temperaturas que ya son de verano y nos refrescan un poquito. Alejandro Vega, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Raquel. Usted me está diciendo que soy un fresco, ¿no? Queda fresco, queda fresco, no me malinterprete. Yo a veces escucho lo que quiero, Raquel, por eso me dieron tantas palizas. ¿Sabes, Raquel? Tanto tiempo como la eché de menos. ¿Qué dices, Raquel? Está en España otra vez, ¿no? Bueno, sí, volví, volví, claro. Tan lejos que me fui, no se lo puede usted ni imaginar. Encontró todo en orden, ¿no? De momento sí, todos. No han aparecido telarañas en los tarantulas, en los cajones. Pero hay otros animales, Raquel. Bueno, me alegro que haya podido descansar. Raquel, qué susto ayer con la selección de fútbol contra Marruecos. Pues sí, lo pasamos mal, ¿eh? Hasta el último minuto. Un segundo. ¿Qué sufrimiento? Encima se atreven a hacer unos goles. En cualquier momento, ¿sabe qué? Nos ponemos contra los marroquíes, ¿eh? Pero, ¿usted imagínese, Raquel, si no nos clasificábamos? Ajá. ¿Qué íbamos a hacer de nuestras vidas, Raquel? Pues, vaya, no sé, yo hubiera sido igual, ¿eh? ¿Qué quiere que le diga? Usted sí, pero el resto, ¿qué tendría que haber hecho? Pensar en el país y cómo está la democracia, Raquel, ¿no? Fútbol sí, libro no, Raquel. Bueno, en fin, comenzó el verano, Raquel. Sí, sí, ya es oficial, sí. Comenzó el verano. Ya hace unos cuantos días, además, ¿eh? Exactamente. Muchas mujeres han comprado bikinis haciendo juego en el paraguas. Ajá. Y los bañadores de paraguas, los varones, también. Pero, mire, comenzó el verano y está haciendo un calor impresionante. ¿Cómo será que en Sevilla se incendió un autobús y los pasajeros se negaron a bajarse porque decían que afuera hacía más calor? No le digo yo que no, ¿eh? Que he estado ya en Sevilla con calor y, en fin, para estar un ratito y salir corriendo. Qué va, qué impresionante. Bueno, pero se puede hacer un huevo frito en el... Sí, sí, ya lo creo. Y de paso no gasta electricidad ni gas. Es verdad, es verdad. Es más, mucha gente está cocinando así, ¿sabe? Tira un huevo sobre la falca. Incluso potaje se pueden hacer en el capó del coche. Claro, claro. Se va a curar. El potaje de María Isabel. Bueno, todo este tiempo yo estuve medio ocupado, Raquel, estos días, ¿sí? Ajá, sí. Estuve eligiendo una cárcel, porque ahora sabe que usted puede elegir cárcel. ¿Usted a qué cárcel iría? Yo espero no tener que elegir ninguna. No tengo que elegir. Me cuesta mucho elegir, ¿eh? Hay muchas y muy lindas, Raquel. Yo voy a elegir una que tenga todo pago. La televisión, bueno, con piscina, piscina con agua caliente. Yo no voy a ir acondicionado, cine, teatro, masaje. Y una cárcel con mujer, Raquel. En mi caso, que a mí me gustan las chicas, con todo el porón del mundo. Bueno, le quiero mandar un saludo a mi hermosa hija Lola Vega Rendón, que es una hermosura de hija y la quiero mucho, a su novio Pablo. Y también saludos a Paco Cano y a Rosa, que le mandaron un beso también para usted, Paco Cano. No sé si lo conoce. Claro que sí, un abrazo grande para todos ellos. Dale, Paco, un gran abrazo y son 50 euros el saludo. Dice, Pérez, ¿tienes visitas? Dice, ¿quién es señor carcelero? Su mujer y su suegra. Pero, ¿cómo? ¿No era que mi castigo era solamente cuatro años de cárcel? ¡Visitas incluidas! ¿Usted sabe que un dangaría está en la cárcel? Lo sé si enteró. Hombre, claro, sí, lo sabe toda España. Pobre... Bueno, dicen que en la madrugada, en la zona de la cárcel donde está él, adentro de la cárcel, se lo escucha gritar y es desgarrador escucharlo. ¿Qué me dice? Sí, en la madrugada grita. ¿Usted sabe qué es lo que grita? No, 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 no. ¡Cuñá! ¡Qué mal! A ver si lo puede. ¡Opedir! Dice, qué varo, un dangaría y le dije una cárcel de mujeres, como le dije. Sí. Y en cuanto entró a la cárcel le preguntaron qué necesitaba y él dijo un disfraz de mujer. Bueno, pero está solo, ¿eh? O sea, es el único hombre. Y si no, cómo se pasa a la otra sección. No es tonto el hombre, bueno. Bueno, y para el visa visa, ¿quién quiere elegir, señor? Un dangarín dijo. Le dijeron. Y él dijo, para el visa visa, elijo a mi curia y a mi yerno. Se ve que no está muy contento con la familia. Era día lunes, Raquel, y ese día al condenado a muerte lo iban a ejecutar en la silla eléctrica. Y un guardia le pregunta, ¿en qué está pensando? Y el condenado dice, en lo mal que comienza la semana. Fue del tipo, qué sencillo. ¿Usted vio que se juntó Quim Torrá y el rey Felipe, que se reunieron? Ah, sí, algo de eso he escuchado, sí. Sí, y bueno, fue terrible cómo el catalán se burló del rey en la cara del rey. Fue muy triste, la verdad, que qué se puede esperar de un catalanista. Bueno, se le burló en la cara al rey y el rey muy triste le dijo, Ahora vas a ver, Quim, le voy a contar a Leticia. Y Quim Torrá le respondió, no, no, a Leticia no, que viva España, que viva la bandera española, que viva Franco, que viva la monarquía. Hijo, ¿te puedo dar un consejo? Prefiero dinero. ¿Cómo será de floja la participación de los votantes del PP en las internas, que parece que solo va a ir a votar Pablo Iglesias? No, no puede ser, es imposible. Cada vez que quiero organizar una escapada romántica, Paco, mi novia se apunta. Es lo que tiene tener novia, claro. Sí, claro, ¿para qué la tiene, pobre chica? Rodríguez, ¿qué espera usted de este trabajo? Dice, las vacaciones. Dice, papá, el profesor de lengua me ha suspendido. ¿Y por qué, hijo? Por no saber el sinónimo de continuo. Hijo, pues, aledaño. Sí, papá, tenés razón, mañana voy y lo reviento a trompadas. Ay, pobre chico. Me dijo mi psicólogo, escribe cartas a las personas que odias y luego las quema. Ya lo hice, ¿y ahora qué hago con las cartas? Estaba loco el tipo, ¿no? Esto es entender lo que uno quiere, ¿eh? Como usted también. Qué calor. Mamá, he terminado con mi novia. Bien hecho, hijo, bien hecho. Esa mujer se merece algo mejor. Alejandro Vega, le espero mañana. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta mañana. Que viva España, Marruecos.